Para toda la gente, esto es Zamba, Zamba, Paziosios Bailando por la avenida, salimos para brillar El ritmo que nos alegra, de mi amada litoral Desde un rincón de corriente, nos une una adicción Es la magia que te contagia, este es el ritmo de Zamba, Pasión Es la magia que te contagia, este es el ritmo de Zamba, Pasión Salta, salta, salta con Zamba, Pasión Con Zamba, Pasión, con Zamba, Pasión Baila, baila, baila con Zamba, Pasión Yo te llevo en mi corazón Salta, salta, salta con Zamba, Pasión Con Zamba, Pasión, con Zamba, Pasión Baila, baila, baila con zamba pasión, yo te llevo en mi corazón Los parques ya están sonando y late mi corazón La música me da vida y el carnaval es mi pasión Desde un rincón de corriente nos une una adicción Es la magia que te contagia, este es el ritmo de zamba pasión Es la magia que te contagia, este es el ritmo de zamba pasión Salta, salta, salta con zamba pasión, con zamba pasión, con zamba pasión Baila, baila, baila con zamba pasión, yo te llevo en mi corazón Salta, salta, salta con zamba pasión, con zamba pasión, con zamba pasión Baila, baila, baila con samba pasión, yo te llevo en mi corazón Baila, 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 baila